Un sueño de Edgar Allan Poe En mis visiones de la oscura noche, con la alegría perdida he soñado, pero despierto, y un sueño de vida y luz, mi corazón dolorido me ha dejado. Ah, ¿no es un sueño diurno, para aquel cuyos ojos se dirigen hacia las cosas de su contorno, con un rayo que retrocede hacia el pasado? Pero ese sueño sagrado, ese sueño, mientras un mundo increpante me rodea, me reconforta como un amado rayo de luz, de un espíritu solitario guiador. Y aunque me estremeciera esa luz, por entre noches y tempestades, ¿qué más pura y luminosa podría brillar en la diurna estrella de la verdad? ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete al canal!